Y hay este tiempo, estos 40 días que vienen hasta el jueves 28 de marzo, jueves santo, tenemos el chance para poder hacer una enmienda, reflexionar sobre todo sobre nuestro comportamiento y todo lo que implica esta festividad religiosa cristiana. Claro que sí, así que hay que estar muy atentos y arrancamos. Lo hacemos, mi querida Alison, contándole a nuestro querido público televidente ¿Cuáles son los feriados restantes nacionales y locales en el 2024 que continúan establecidos oficialmente por el Ministerio de Turismo, Alison y amigos? El Ministerio de Turismo me lo confirmó. Los siguientes son pila y mosca, el 29 de marzo por Viernes Santo, el miércoles primero de mayo que se traslada al viernes 3 de mayo por el Día del Trabajo, por ahí hay medio puente y el viernes 24 de mayo por la Batalla del Pichincha. ¿Hay más feriados, Luisa? Claro que sí, el sábado 10 de agosto se traslada al viernes 9 de agosto por el Grito de la Independencia, el miércoles 9 de octubre que se traslada al viernes 11 de octubre por la Independencia de Guayaquil. Continuando para esto con el sábado 2 de noviembre que se traslada al viernes 1 de noviembre por el Día de los Difuntos, de los Finados, el domingo 13 de noviembre que se traslada al lunes 4 de noviembre por la Independencia de Cuenca. Ahí tenemos puente completo, hermana. Y el miércoles 25 de diciembre por Navidad, Navidad. Parece que fue ayer y ya estamos casi que a mitad de año. El tiempo se va volando. Bueno, recordemos entonces que se viene el 29 de marzo. Y ahora sí, vamos a ver un pequeño abreboca, un adelanto de lo que ustedes tendrán aquí en el Despertar de la Noticia. Escuchen con atención. Playas de Santa Elena fueron lugares preferidos por miles de turistas que visitaron los diferentes balnearios de la península. Gran parte de ellos salió desde Guayaquil a disfrutar de las playas de la provincia de Santa Elena. Addison y amables televidentes. Lamentablemente, Luisa, no podemos continuar con lo colorido de esta noticia carnavalera porque también, entre otras noticias dolorosas, hayan muertas a las niñas que estaban desaparecidas tras el asesinato de su madre en Carchi. Y tenemos los detalles de esta dolorosa y lamentable noticia. Cinco de la mañana con cuarenta y nueve. Te lo vamos a contar más adelante. Claro que sí. Arrancamos con importante información. Escuchen. Tras escuchar unas detonaciones uniformados de las Fuerzas Armadas, ejecutaron una persecución que permitió la aprehensión de dos sujetos que habrían asesinado a una persona en Pío Montúfari, Huancavilca, en pleno centro de Guayaquil. La policía, además, capturó a una mujer con droga. Veamos la conexión entre estos dos procedimientos. Un grupo de ciudadanos libaba en los exteriores de su domicilio, siendo las 20 horas con 50 minutos de este lunes 12 de febrero, cuando llegaron caminando dos sujetos vestidos de negro. Ellos detonaron sus armas de fuego, quedando herido Jairo Michel L., mientras que los atacantes huyeron a bordo de un auto negro tipo Jeep, sin placas. La familia de la víctima intentó salvarle la vida, por lo que lo trasladó a una casa asistencial, donde los galenos confirmaron su deceso. El oxiso, de 43 años de edad, tenía varios antecedentes penales. Por robo y receptación en el 2007, 2011, 2018, 2022. Seguidamente, en persecución, un equipo de Fuerzas Armadas que se encontraba de patrullaje en el sector, cerca al lugar de los hechos, al escuchar las detonaciones y al ver al vehículo que se dirigía en alta velocidad, emprende la persecución en las calles Pedro Pablo Gómez y García Moreno, donde los presuntos causantes de este crimen a bordo del vehículo negro tipo Jeep son interceptados. Siendo capturados dos sujetos, uno con pasado judicial y el segundo sin historial delictivo. Luis Alberto O., de 43 años, con antecedentes. Cuatro detenciones por tenencia de arma, robo, homicidio en el año 1999, 2001 y 2005. Patricio Javier L., de 30 años, sin antecedentes. Como evidencia, les confiscaron el auto negro tipo Jeep, ocho vainas percutidas, prendas de vestir, dos celulares y 400 dólares en efectivo. En su huida, se logran despojar de las armas de fuego, lanzándolas fuera del vehículo. Pero este caso no queda allí, ya que la policía, a cargo del proceso investigativo y dentro de la flagrancia, allanó una vivienda donde se vendía droga. En el sector del Distrito Sur, en el barrio Centenario, y mediante un allanamiento se logra incautar 50 bloques tipo ladrillo. A su vez, se logra aprender a una ciudadana de nacionalidad venezolana, Génesis Alejandra T., sin antecedentes. Los 70 kilos de clorhidrato de cocaína tendrían un valor en el exterior de 1 millón 750 mil dólares, esto en Estados Unidos, mientras que en Europa de 3 millones. Los arrestados fueron sometidos a audiencia de formulación de cargos, informó Maite Morán. Cinco de la mañana, con 52 minutos, un joven de 24 años de edad fue asesinado cuando pretendía realizar la limpieza de su vehículo en el Cantón Durán. Además de este, hubo otros crímenes en esa localidad. Su cuerpo quedó tendido sobre la calzada. A su alrededor, los familiares llorando e implorando justicia. A pocos centímetros del cadáver permanecía parqueada su vieja camioneta, vehículo con el cual se ganaba la vida. La víctima fue identificada como Fabián, de 24 años de edad. Alrededor de las 14 horas con 30 minutos, llegó hasta la primera etapa de la Ciudadela El Recreo en el Cantón El Hoy Alfaro. Parqueó su vehículo en este sitio, esperando que lo laven cuando, repentinamente, llegaron dos tipos en una moto y le dispararon. Fabián deja tres hijas en la orfandad. Todas son menores de edad, incluso la última, recién había cumplido ocho meses de nacida. El feriado estuvo bastante violento en el Cantón Durán. Hasta el cierre de este informe, se habían reportado cinco crímenes solo durante este martes 13 de febrero. Dos de ellos fueron encontrados alrededor de las 7 de la mañana en el kilómetro 11 de la vía Durán-Tambo. Hacia un costado de la ruta permanecían los dos cuerpos sin identificar. Presentaban heridas provocadas por armas de fuego. Las dos víctimas presentaban tatuajes relacionados con una agrupación terrorista. Casi a la misma hora, se registró otro crimen en el sector de la Belkilber, bajo circunstancias que todavía se investigan. Además, pasado el mediodía, también se registró el crimen de una mujer de 49 años de edad, de origen venezolano. Ella falleció producto de varios disparos, mientras que su hija resultó herida en medio del ataque, informó José Morales. Tenemos imágenes de un asalto, amables televidentes. Tenemos imágenes de un asalto, Alison y amables televidentes. Creo que la dirección es Esmeralda sin Gómez Rendón. Esmeralda sin Gómez Rendón. Parece un pequeño local de comidas rápidas, Alison y amigos. La calle Esmeralda está en muy buenas condiciones, pero déjame contarte que es una vía súper oscura, súper oscura. No me causa ningún tipo de impresión, no se me hace extraño que no roben, porque a lo largo de toda la calle, que es una de las calles de salida para el norte de Guayaquil, es para que sea el robo el pan nuestro de cada día. Eso parece ser un lugar de comidas rápidas, un burger, el Jog Burger, como le decimos en el barrio. Pero entonces, mira, fueron a comprar, pobre criatura, pobre joven, con hambre, obviamente. En el feriado del carnaval todo el mundo estaba, echate agua, echate agua, uno se echa su agüita en la noche para ir a comer. Divino robo, santo robo. No le han quedado ni para la salchipapa, porque se le llevaron hasta el bolso a estos delincuentes, que también estuvieron operando en plano carnaval. Esa calle Esmeralda, sí, es verdad que es rápida, es como la avenida Quito, pero es oscura, oscura y harto chance hay para que roben. Ahora, miren ustedes que ahí había un adolescente, otro niño que habrá tenido unos 10 años, el que estaba de camiseta turquesa. Hay una criaturita ahí en la esquina, en la entrada. En realidad es penoso, es triste. Y gracias a Dios no hubo una situación que pase a mayores, porque el adolescente, el joven y las criaturas no se resistieron al asalto porque estos infames... Y mire, ese niñito de camiseta turquesa no tendrá más allá de 9 o 10 años. Así es. Estaban armados. Gracias a Dios, ninguno de los que estaban allí se resistieron al asalto. La criaturita, pequeñita, asustada, intenta escabullirse y meterse detrás de la silla. Mira, es una situación muy dura, muy difícil, porque ya nadie puede tener un momento de solaz, de distracción, de servirse algo que a uno le gusta. Por eso es que ahora es mucho más frecuente el hecho de que las personas pidan a domicilio, porque de alguna manera se exponen menos, mi querida Alison. Lo que pasa es que estos infames no hay negocio que rinda, si no es la vacuna, si no es la extorsión, es el robo descomunal, sinvergüenza y descarado a cualquier hora del día y pase en cualquier rincón de todas las ciudades del país. Son las 5 de la mañana con 57 minutos, Esmeraldas, en la calle Esmeraldas. Ahora vámonos con lo que tenemos más adelante preparado para ti, 5 con 57. Así es, más adelante, presten mucha atención. Las playas de la provincia de Santa Elena fueron los lugares predilectos por miles de turistas que visitaron sus diferentes balnearios. Gran parte de ellos salió desde Guayaquil. Enhorabuena, para desconectarse del montanal ruido, se disfrutó mucho de las playas peninsulares. 5 de la mañana con 58 minutos. En ese feriado también muchos otros trabajaron. A continuación tenemos los detalles. Hayan muertas a las niñas que estaban desaparecidas tras el asesinato de su madre en Carchí. Iban a darle mantenimiento a unos pozos durante ese feriado. Encontraron a las menores. Aquí tenemos los detalles en el despertar de la noticia. 5 de la mañana con 58 minutos. La verdad es que cuando las autoridades antes decían, va a llover, va a haber aguaje, uno como que no le paraba mucha bola, no le prestaba mucha atención porque pasaba otra cosa. Pero el Inami lo dijo y las torrenciales lluvias estuvieron, mira tú, a merced de la jornada. Bajo el agua, varios sectores del canto de playas en toda la provincia guayacense. Los barrios más afectados fueron Aguas Verdes y Guayaquil. El servicio integrado de seguridad EQ911 coordinó las acciones de ayuda ante la emergencia, donde vecinos fueron asistidos por unidades de rescate debido a que no han podido salir de sus domicilios a causa de estas fuertes inundaciones. Personal de la casaca roja, elementos del cuerpo de bombero, también brindaron su auxilio con ambulancias y embarcaciones. Por fortuna, no se reportaron personas fallecidas o heridas, solamente que el agua les daba hasta el cuello, imagínense. Muy bien, 5 con 59. Vamos a ver toda la información que tenemos lista para ti a esa hora con nuestros titulares. Milagro fue declarado en emergencia por el COE cantonal ante las afectaciones causadas por el desbordamiento del río y las precipitaciones registradas durante el fin de semana. Una persona murió y dos guardias están desaparecidos tras un gran deslizamiento de tierra producido en el sector de Villarrica, en la provincia de la Suay, tras las fuertes lluvias. Hayan muertas a las niñas que estaban desaparecidas luego del asesinato de su madre en Carchi. En China, tres niños lanzaron petardos en una alcantarilla, causando una terrible explosión en la ciudad de Bashong. Aunque el incidente provocó que ocho tapas de alcantarilla volaran, los menores están vivos. En Guayaquil, decenas de personas se anticiparon a comprar las rosas y los globos por el Día de San Valentín en el Mercado Municipal de Flores. Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí Nació de mi esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios Seis en punto en la mañana. Felicidad de San Valentín. Y con esto llega nuestro whatsappeo del amor, whatsappeo del amor, whatsappeo del amor, whatsappea, pero tu dedicatoria. Este mensaje especial. Te peleaste con tu pareja, te peleaste con esa persona especial. Estás fiteado, has roto palito o quieres simplemente felicitar a tus hijos, a tu esposo, a tu mamá. Porque la ficha de San Valentín habla del amor que uno le tiene al prójimo. Del amor a la familia, del amor a los hijos, del amor a la pareja, del amor al novio, del amor al peor es nada, al machuchín bueno. Felicítelo, envíe su dedicatoria llena de amor, que salga desde las extrañas, que venga desde el chunco, desde el guacho, por favor, desde el corazoncito. 096-958-5650. Como en este caso, yo le envío un mensaje a mis negras preciosas, que las amo, que son mi vida. Aquí le vamos a dar lectura, en vivo y en directo, no hay más. Vamos a felicitar por San Valentín, a Juanita, a Pedrito, a Manolito, a Carmita, a Margarita, a Carlita, a Santiago. Eres un enamorado maravilloso, feliz día para ti Santiago. A los amigos, a los hijos, a los vecinos, a los compañeros de la universidad, a los compañeros del trabajo. Porque así se celebra el día de hoy, con ese palo de San Valentín, rompen la dieta, porque se come en la oficina, se desayunan, se muñece, pero bueno. Ya tenemos por ahí 096-958-5650, nuestro número para que hagas su dedicatoria especial. La gente en tiempos difíciles necesita que el amor sea expresado. Vamos a leer ahora. Ya tengo el mensaje, listo. Ponchame la producción de Juan Perulín, Juan Juan. Vamos. 6 con 2. A ver, ¿qué dicen por aquí? Buen día, RTS. Un feliz día del amor a mi familia, que amo mucho. La familia Marquines Limones. Dios bendiga siempre nuestro amor. Ahora, mis parientitos Marquines, y si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Feliz día de San Valentín para todos los parientes, para las familias enteras, que a esta hora se levantan con el despertar de la noticia. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, mientras yo voy receptando tus mensajes, hay más información que contarte a esta hora. Imagínese que en Guayaquil decenas de personas se anticiparon a comprar las rosas. Son 12 rosas que hablarán de ti. Piras, Vinicio. Buenos días, Vinicio. Qué gusto tenerte con nosotros. Y los globos por el día de San Valentín. Hasta el mercado municipal de flores llegaron esposos, novios y también emprendedoras. Oiga, mire y vea cómo van a celebrar el día de San Valentín estos eternos enamorados y emprendedores. Ponle la nota play. Miguel no se hace líos y 48 horas antes del 14 de febrero pasó por el mercado de flores. Así evitamos un poco incluso las aglomeraciones y por la inseguridad también obviamente tampoco viajamos mucho. ¿Aniversario cuántos años? Casamiento, 13 años ya. Entonces San Valentín y aniversario del mismo tiempo, entonces aprovechamos para ver tanta variedad que hay tan bonito. San Valentín enciende los corazones de aire o helio. Da igual para el comercio. El amor también entra por la boca. Somos para matrimonios, para bautizos, para quinceañeras. Bueno, ahora que estamos próximos a celebrar lo que es el día de San Valentín, tenemos hermosos arreglos de San Valentín. Hay de todos los tamaños y colores a postilla Lizette. Tenemos así con rosas rojas, con los peluchos, por ejemplo, la parejita. También tenemos así con globitos que son personalizados y le ponemos el mensaje que el cliente prefiera. Es lunes de carnaval, pero la gente se ha movido desde los últimos días de la semana anterior. Gracias a Dios, sí, desde el día jueves. Como que hay este día normal de trabajo, están mandando para la oficina o para las casas de las chicas. Aunque acá no todos llegan por un amor o la amistad. Para ninguna de las dos cosas, para el emprendimiento. Ah, es para el emprendimiento. Exacto, aquí con mi colega. Ok, sí, sí. Sí, exacto. ¿Qué nomás se hace? Vamos a hacer fresas con chocolates, en cajitas con corazones. Aguitación del negocio que ha vestido a sus mejores pétalos. Por un día en el que en ninguna parte habrá donde poner un pie. En el nombre del amor. Informó Jorge Escobar. Más información para ustedes. Las playas de Santa Elena fueron los lugares predilectos de miles de turistas que visitaron los diferentes balnearios de la península. En Salinas, los visitantes disfrutaron de desfiles culturales y otros eventos. Sin embargo, en Montañita se registraron hechos bochornosos, por lo que la policía poco pudo hacer para devolver el orden en ese lugar. La provincia de Santa Elena recibió a miles de visitantes en estos días de carnaval. Las restricciones que se anunciaron en los diferentes balnearios no fueron del todo respetadas. En Montañita, al parecer, el número de uniformados no fue suficiente para controlar la algarabía de los visitantes. Varios videos en redes sociales se viralizaron la noche del lunes. Pero el balneario que marcó la diferencia fue Salinas, donde, en comparación a los años anteriores, se pudo disfrutar de eventos con artistas nacionales e internacionales, además de programas culturales. Está súper innovador, estamos contentos de ser partícipes de este hermoso evento. Los visitantes pudieron tener la libertad de caminar por el malecón, tanto en el día como en la noche, sin ser atacados con juegos bruscos o actividades vandálicas. Eso es lo que queremos nosotros, venir a visitarlos con una paz que existe, que todos están poniendo en orden las cosas como tienen que estar. Antes no se podían, antes era un revolú aquí y uno con miedo, con temor, íbamos nomás al hotel otra vez porque era un peligro, pero ahora vemos esa paz. Las comparsas, los carros alegóricos y las bandas musicales se ganaron el aplauso de los turistas. Si no hubiese habido esa restricción, no estuviéramos como estamos, disfrutando de un desfile y de una tranquilidad y una paz para nuestra ciudad y para Salinas. Para vivir una fiesta de cultura, una fiesta de familia, pudiendo observar bailes, observar la creatividad de los salinenses, y por eso prohibimos varias cosas, pero creo que al final la ciudadanía entendió cuál era el objetivo principal. Fue un carnaval un poco diferente, pero que tuvo la aceptación de quienes eligieron este balneario para pasar este feriado. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Finicio, así es, tenemos mensajitos, póngame música que le guste al pueblo por San Valentín, ya sabe. Oiga. Junto hacemos el mejor equipo. Feliz día de San Valentín para usted que está en casa, que madruga, que está con el despertar de las noticias. Un besote hermoso. Son las seis de la mañana con ocho minutos. Vámonos con el mensaje por San Valentín. Besito, ponga cachetito, cachetito, cachetito. Perfecto. Ok, ok, ok. Perfecto. Vamos a leer. Buen día. Feliz día del amor a mi esposa Angelina Ávila o Angelina, de parte de Juan Andaluz Arango. Felicidades para Angelina, para su esposo también. Gracias por compartir con nosotros de ese amor tan bonito. Felicidad al amor de mi vida. A mi esposa Mariana de Jesús, de parte de su esposo Cristian Flores. Mariana de Jesús y Cristian, fieles televidentes, el despertar. Buen día RTS, feliz día de la amistad. Más que todo para mis amigas, que las quiero mucho. Son las mejores que han estado ahí para mí. Ustedes son el canal que avisan lo que pasa cada día. También, pues, ñaña, feliz día de San Valentín. Para ti, para mí, para todas, para ellas también. Buenos días. Les quiero desear un feliz día del amor. A mi hija Gabriela Tito, que ella es mi vida. Que Dios me la cuide siempre. Gabucha, felicidades por parte de la mamita. Te ama, te ama. Qué bonito. Felicitaciones a mis padres, que hoy, 14 de febrero, cumplen 32 años de casado. ¡Qué aguante! ¿Cuál es el secreto? Cuéntenmelo, por favor. Familia Mosquera Navarrete. ¿Cómo están? Todos son mosqueras. Todos son mosqueras. Dicen que todos los días se dan mucho amor. Por eso, es como un jardín. Hay que regarlo a diario. Tenemos otro mensaje. Buenos días. Un feliz día de San Valentín para ustedes. Les quiero desear un feliz cumpleaños a mi mamá, Marixa Pérez. De parte de su hija y nietos, que la amamos mucho. Y que disfrute su día, mi querida Marixa, mi pana, mi junta, mi sister Marixa. Buenos días, RTS. Les deseo un feliz día del amor y la amistad. Les puedo... A ver, les envío saludos a mis padres. Están de aniversario. Hoy cumplen 56 años de casados. ¡Qué lindo! Hugo y Carmen. El tío Hugo y la tía Carmen. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Que sigan así juntos en la vida. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! En este día, en este día de San Valentín. Que vive el amor, que vive la amistad, la consideración, la alegría. Vamos a ver. Oye, ve. No ve, coja. No ve, coja. Y atrás, para adelante. Va a poner un baile ahí. Dale. Vamos, dale. Así es. Uno siente mariposa en el estómago cuando esté enamorado. Por ahí me dicen, Potra, yo voy a entrenar. Que mi novio ya sabe cuál es el mensaje. Proteína, la creatina. Y ya sabe, un par de pesas. Y bueno, pila y mosca. Son las 6 con 11 minutos. Luisa, ¿qué quisieras con que te sorprendan por este San Valentín? Cuéntame, ¿cuál sería para ti el regalo ideal en una fecha como hoy? Cuéntamelo. Bueno, el regalo ideal es pasar con mi hijo. Y yo sé que él siempre tiene un detalle especial para mí, mi querida Alison. Con eso y su sonrisa y su compañía, me siento por bien servida. Belleza, mayonesa. Muy bien, gracias. Pregunta respondida. ¿Cómo me gustaría a mí pasar este día? Oye, algunas somos comelette, dragonette y nos encanta comer. Bueno, en familia, preparar algo muy delicioso con los hijos, con la familia, invitarlos y pasarla muy rico. ¿Por qué no llevar un pastel? Están en tendencia las tortitas en forma de corazón. Deliciosas, riquísimas. Usted ya tiene su plan para San Valentín. ¿Qué mejor que con los suyos? Con esos que están café, almuerzo y merienda, 24-7 para usted, como Luisa junto a su hijo. Yo con mis hijas y yo y el resto de mi familia. ¿Usted con quién va a pasar? Cuéntame a través del WhatsAppo. El WhatsAppo del amor, el WhatsAppo del amor, el WhatsAppo del amor. La mañana con 12 minutos, Milagro fue declarado en emergencia por parte del COE cantonal. Esto ante las afectaciones provocadas por el desbordamiento del río y las precipitaciones registradas durante el último fin de semana. La ayuda humanitaria llegó a la zona rural y parte de la cabecera cantonal. Llegó el fin de semana y para algunas familias no fue un feriado tan divertido. Mientras algunas calles y avenidas de la cabecera cantonal de Milagro estaban así, varios recintos de la parroquia Roberto Astudillo atravesaban una realidad peor como consecuencia del temporal invernal. Estamos 168 familias. El río Naranjito que le dicen es el que se desbordó. Es el que queremos que hacer el muro de contención para que ya no pase esto. En el recinto Los Cachotes, tras la visita del alcalde, los afectados recibieron kits alimenticios de higiene y agua potable, mientras que en Venecia Central fueron atendidos con brigadas médicas y medicinas gratuitas. Y no solamente solidarizándonos de palabras, sino también en hechos. Estamos trayendo kits alimenticios, estamos trayendo raciones de agua potable. Pero las lluvias no cesaban y a la una de la madrugada de este martes, el cohe cantonal se activó tras el desbordamiento del río Milagro y la declaratoria de emergencia fue necesaria. Es que habría una afectación de 381 hectáreas, principalmente del suroeste de la ciudad. Y adicionalmente a lo que sucedió el año anterior, que solamente fue el sector suroeste, hay afectación también en la parroquia de Chobo y en ciertas ciudadelas como la William Reyes, la ciudad de Maestro, la 13 de abril. El agua nos llega al pecho casi, estamos incomunicados, casi como las 6 de la mañana, somos como 12 familias. Ya en la tarde, la ayuda humanitaria llegó a las familias afectadas en el suroeste del cantón. En caso de ser necesario, el cohe tiene habilitado el albergue en el colegio 17 de septiembre. En Milagro informó Miguel Laje. Un vecino nos escribió y por supuesto nosotros damos mucha importancia a sus denuncias, nos ponemos en sus zapatos. A que vengan a limpiar, porque te ha llamado reiterada. Allá está la otra alcantarilla, a la vuelta todo está colapsado. Un año y medio que nosotros no tenemos alumbrado público. Se rompieron y ahora se olvidaron. El polvo es terrible, ¿viste señorita? Son las 6 y cuarto de la mañana, 6 y cuarto de la mañana y nos toca irnos de picada para la calle. ¿Por qué? Porque sus problemas también son importantes para nosotros. Tu problema es mi problema, sus problemas son nuestros problemas. Adriana Peralde, San Exteriores. Ahí está nuestro número, 0969, acuérdate, 58 56 50. ¿Ok? Adriana, sé que estás en el sur de Guayaquil. Creo que es la perimortal, la perimetral. ¿Me confirmas o estás en la periferia norte? ¿Cuál es el problema que tienen mis vecinos en el barrio? Y pregunta si pudieron jugar carnaval. Te mando un beso. Adelante, Adriana. Otro para ti. Feliz día, Alison. Compañeros, general y amables televidentes. Feliz inicio de semana laboral, ¿no? Ya regresamos todos a nuestros trabajos respectivamente. Por eso estamos en la calle compartiendo con los moradores, en este caso de la cooperativa 6 de noviembre, de la isla rinitaria al sur de Guayaquil. Y un problema recurrente en varios sectores de la urbe porteña. Y nuevamente tenemos que hablar del tema del alcantarillado que no sirve. Y aquí es un problema muy grave, porque miren ustedes cómo se encuentra aquí toda el agua acumulada, esta agua sucia, pestilente, dentro de una casa. El señor, por favor, por acá podemos relatar con el viejo. Esto ya viene de los rejes de la isla. Ya es el bravo, se le va a hacer. Regresan y regresan, pero nada, pero ahora ya se colapsa, le diundir es más fuerte y se sube todito. Entonces, al yo tapar ahí el huequito que tiene del patio, suben en los baños de los vecinos, el de aquí o el de al lado. Ya comienza a salir y es peor, entonces yo trato de dejar destapado y con un balde recojo y trato de botar. Y ahí eso pesa demasiado. Yo, todos ellos han llamado y nada. ¿Qué le dice? Que ya que tengo una orden y que espere, y que yo le digo, pero es urgente, sí, está en urgencias, me dice, porque no es solo llamado directo al agente virtual, sino también a la, ha hablado con una chica. Call center. Sí, exacto, ha hablado con ellos y me dice que ya que está en urgencias, antes, el día miércoles pasaron, y les dije que me ayudaran y me dijeron que no tengo orden. Pero primero le dicen que sí, luego que no, es una confusión realmente y es un tema urgente, porque no solo es que se queda el agua allí, aparte que esto huele mal, que provoca enfermedades, sino también que ya se generan, pues, más afectaciones con los moradores de otras casas. Claro, o sea, lo que pasa es que también me llamaron a mí del agente virtual del call center y me preguntaron que cómo era la atención. Le dije que la atención de atender me atiende, pero no me daban solución. Entonces, lo que me explicaron es que ya habían, que ya no iban a trabajar con la misma compañía que trabajaban, sino que ya era otra. Por eso ahora ya cambiaron en el call center, en el agente virtual del agua, ya cambiaron de compañía, qué sé yo. Entonces, ahí se eliminó todos los números de operación, pero ahora usted llama al otro como es y le dicen lo mismo, que ya que dé el número del código del medidor, uno se le da todo, pero me dicen que ya que espere, que ya están en urgencias y nada, eso el día sábado, todo rebosaba, rebosa la alcantarilla y yo tengo que votar con baldes porque si no sale acá y peor es en la casa. Con la marea alta, peor agua. Con la marea alta se sube todito, todito eso, entonces ahí hay que votar con baldes. Así que, bueno, no pasaron tan bien por aquí, pues tienen que ver cómo hacen, ¿no? Ni siquiera ganas de jugar el carnaval o algo por estos olores terribles que se generan por acá, mi señora. No, porque con esto no se puede y más la lluvia que hubo estos días, esto era, el agua salía todo por la alcantarilla por allá afuera. Ya fui de ahí, ya tuvimos que encerrarnos porque ya no, tenemos bebés pequeños todavía y esto ya nos afecta bastante. Ya hay algunas personas enfermas por el sector, me decía que inclusive un perrito pues también se enfermó, pero para todos es la afectación. Claro, esto afecta a todos, pues personas y animalitos porque ellos toman esa agua que sale ahí, ellos juegan y ya pues se afectan a la piel y toman eso, todo eso es la infección. Es terrible, entonces es el llamado para que acudan por favor a este sector de manera urgente, ya ustedes siguieron todo el procedimiento que les piden. Todo, pero no vienen, no vienen, no vienen, ya cuántos meses y no vienen, ya no sabemos ya ni qué hacer porque de verdad que esto ya está demasiado ya. Uno paga sus planillas al día, yo pago mis planillas al día, ellos pagan y nada nos vienen a solucionar el problema. ¿Cuántas casas se verían afectadas o es toda esta cuadra, esta manzana? No, no. O sea, no, aquí se afectan todas las casas, lo que pasa es que yo le doy desfogue al agua, yo le doy desfogue en el patio, porque si yo no le doy desfogue, todo comienza a salir por los baños y al lado, al lado también comienza a salir, pero ya le digo, por el desfogue que yo le doy, es que al recoger John Valdes trata de no subir a las alcantarillas, porque el otro día yo le tapé y ella me dice, no, ya no me ruide el baño, le digo es que yo tengo tapado acá. Entonces, por ley, o sea, por no hacerles daño a ellas ni nada, yo tengo que destapar y igual yo tengo que recoger el agua, porque ya le digo, es hartísimo que sube y ahí tengo un tacho, que ese tacho yo recojo y ahí, porque ya le digo, usted tapa y todos se suben, todos, todos suben. Qué terrible situación, cómo tienen que vivir aquí las personas, habitantes de esta cooperativa 6 de noviembre de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Una vez más, hacemos el llamado por este y tantos casos que hemos presentado en nuestro informativo, EMAPAC, Interagua, por favor, por favor, ¿dónde están los resultados de su trabajo? La gente los necesita. Adelante, Alison, que tú tienes más información. Bueno, la verdad es que quiero, ahí estamos ya, quiero hacer un comentario, Adri, tú me estás escuchando. ¿Sabes también qué es lo que pasa, amiga? Me he puesto a analizar un poco la situación, el tema de la sobrepoblación, pues, hermano. Porque acá siempre conversamos en interno que las fachadas, las estructuras, cuando se hicieron estos lugares o fueron primero asentamientos y luego se los urbanizó, estaban aptos para cierta cantidad de viviendas, pero como que súmale a cierta cantidad de viviendas que hicieron un piso, otro piso, empezaron a alquilar, más gente fue a vivir ahí, más vecinos. No digo que sea la culpa, o sea, no quiero hacer leña del árbol caído, pero cómo hacen en ciertos sectores también para arreglar cuando está colapsado también por tanta sobrepoblación en ciertos sectores, como por ejemplo una de estas ciudadelas, no me voy muy lejos, donde yo vivo en los sauces, hermana, que eran hasta cierto tipo de infraestructuras. Las conversábamos el otro día con Luisa y se han hecho casas de dos, de tres pisos con cantidad de personas, cuando podían vivir dos y de pronto viven seis. Es más o menos lo que yo trato de hacerme entender, pero en todo caso interagua. Sí los invito a que madruguen, pues no que vayan a las nueve horario de oficina, sino que vamos a trabajar desde temprano, porque al que madruga Dios lo ayuda y este problema tiene que ser resuelto de alguna manera, porque uno tiene siempre que estar a la vanguardia. Ese es el himno de los colaboradores de las empresas públicas, servidores públicos, a trabajar, a madrugar. Así estuvo el barrio, con harto derrinche, pero por el mal olor que generaban estas alcantarillas. Así no se puede pasar, comer, desayunar, no se puede. Y las criaturas también están propensas a enfermarse. Pero bueno, son las seis de la mañana con 22 minutos, cambiando. Este tema. Bueno, será que a mí me gusta la balada, pero no es muy fuerte, lo mío más es la bulla. Estás buscando un viaje muy temprano. Seis de la mañana con 22, hoy 14 de febrero, se celebra el Día de San Valentín. Así que, mi vida, está listo el guasapeo del amor. 096 958 56 50. Voy a leer los mensajes, tu dedicatoria a ese ser querido, a tu esposa, a tu esposo, a tu compañero de vida, a tu arrejuntado, a tu peor es nada, al cucaracho, a mamá, a papá, a los hermanos, a esa persona que es muy especial para ti. Vamos a desearle feliz San Valentín al televisor. Póncheme, por favor, producción, los mensajitos que van llegando a nuestro guasapeo del amor. Guasapeo del amor, 096 958 56 50. Me viro, no te quiero dar la espalda, pero voy a dar lectura. Feliz Día de San Valentín a mis hijos y para mi esposo Enrique Valencia. Para Quique, que Diosito y la Virgen Santísima nos bendiga siempre y que vive el amor. ¡Que viva, caray! ¡Miren, miren, qué linda foto! Dos tortolitos, dos enamorados. ¡Qué bacán! Me encantan esas historias que duran muchos años, que se mantienen en el tiempo. 6 con 23, buenos días RTS, feliz Día del Amor a mi familia, a mis hermosas hijas y a ese gran hombre que me acompaña día a día. Pepe, el Pepe, José Luis Andra Muñoz, te amo. I love you, baby. ¡No te metas con mi Pepe! Felicidades para Pepín, gracias por ser ese buen hombre para mi amiga, mi pana, mi yunta. Buenos días RTS, deseándoles primero un feliz San Valentín para ustedes. Adicional, deseo que me ayuden enviándole a mi esposa Johanna Franco, a mis hijas Angelina, Micaela, mi hijo Paulo, vayas, un grandioso día. Que este día el corazón se llene de amor, alegría, pero sobre todo aprender a valorar a las personas que giran a nuestro alrededor. Atentamente, Luis Fernando, y no de La Vega, sino Luis Fernando, vayas, Luque, ahora Luis Fernando, me encanta. De eso se trata, de que inculquemos a nuestros hijos el amor. Que mejor que crezca, que se cultive en la familia. Tenemos otro mensajito. Muy buenos días, despertar de la noticia. Saludos a mi amada esposa, Rocío, y no Durcal, sino Rocío. A mis hijos Adelita y John. Dios nos bendiga a todos. De igual manera a ustedes, despertar de la noticia. Feliz día desde Río Bamba, City. 6 con 25. Luisa, feliz San Valentín, hermana. Te mando un abrazo, te tienes más información. Gracias, gracias, mi querida Alison. Un abrazo fuerte para ti también y para todos nuestros amables televidentes. Quiero contarles ahora que en Guayaquil, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios puntos que fueron atendidos por personal de Interagua. Entre tanto, el aguaje del fin de semana afectó a las viviendas asentadas al pie del estero salado en el suroeste de la urbe. Se me fue a pique mi casita. Mira, vea cómo estoy. Pasa adelante y vea. La casa de Isabel está bajo la permanente amenaza del aguaje. Y la noche del domingo, a nada de desplomarse. El alcantarillado de aquí, todo eso entraba. O sea, se le metió el agua por todas partes. Sí, por las llaves, por ahí. Por aquí, por esos huecos de ahí entraban. Todo esto se llenó. ¿Y cómo hicieron los animales? Ponerlo en la dentina, mire, para que no se me abogen los perros. Tuvo que sacarlo todo antes de que el agua echa a perder las pocas cosas que ha logrado adquirir con sumo esfuerzo en las calles 16 y Sedalana, suburbio de Guayaquil. Casi a las nueve de la noche me fui arriba ya a acabar de ver mi televisión porque el aguacero del techo también caía al agua. Ahí donde yo me acuesto en la maca. Secuelas de un niño que empieza a sacar la cabeza. 12 avenidas y calles quedaron con acumulación pluvial. Vía Perimetral, Avenida Quito y Colombia, Avenida Barcelona, 25 de Julio y Clemente Huerta, Alcedo y 6 de Marzo, Venezuela y Carchi. La concesionaria Interagua emprendió la limpieza en las áreas afectadas y los sumideros. Pero por estas puntas del suburbio hay otros líos que se cuelan con el mismo estero. Los pescadores tampoco salen porque no hay simplemente el producto. Y en 15 días sin tener ingresos como hacen para vivir. Ahí andamos buscándola, buscando, fiando, comprándola así. Horroroso, sube la basura cualquier cantidad a la calle. Y eso no es estable para los niños que tenemos aquí en nuestro sector. Que nos ayuden con el arreglo del parque y un muro de contención para que el agua no vuelva a subir. Mientras tanto esperan que el invierno siga así de moderado hasta los chubascos de hoy. Esto era alto. Informó Jorge Escobar. Agua. Doloroso. Todos los detalles tras la pausa aquí en El Despertar de la Noticia. Milagro declarado en emergencia. Para conocer detalles de lo que allí ocurre vamos a salir de estudios para tomar contacto con nuestro querido Jorge Salazar. Jorge, qué gusto saludarte. Buenos días. Las imágenes dicen más que mil palabras, pero siempre es bueno escuchar tu informe a esta hora de la mañana. Adelante. ¿Cómo le va, Luisa? Llamales amigos. Buenos días y feliz día del amor y la amistad para todos. Así es. En este miércoles de ceniza he acudido al Cantón Milagro, provincia de Guayas. Pues durante el pasado fin de semana y este lunes y martes de feriado, gran parte de esta urbe permaneció bajo agua luego de intensos aguaceros que castigaran a este cantón guayacense. Y vemos que a pesar de que no ha llovido en las últimas horas, varias de sus calles permanecen aún con acumulación de líquido. Y esto ha traído muchos problemas para los habitantes y para los trabajadores. Pues informan que el agua ha ingresado incluso a las casas y a los negocios, destruyendo enseres y así mismo afectando productos. En este momento estamos ubicados en la calle Eloy Alfaro, cerca de uno de los mercados de víveres de acá de Milagro. Donde ya el agua permanece al menos cuatro días y aunque ha bajado el nivel, aún podemos ver cómo el líquido cubre la calzada. Y los vehículos tienen que circular con mucho cuidado, pues los conductores temen quedarse averiados. Vemos también que en muchos inmuebles los propietarios, los habitantes han colocado ciertas barreras, como por ejemplo, sacos con arena, planchas de zinc y otros objetos más para mermar las afectaciones, para que el agua no ingrese y no haga de las suyas. Sin embargo, esto se ha ocurrido. Un equipo de la noticia estuvo acá presente durante el feriado y constató que varios recintos de la parroquia Roberto Bastudillo de acá de Milagro permanecieron con la mayoría de sus calles inundadas. Incluso muchos vehículos quedaron averiados. También el recinto Los Cachotes y el sector de Venecia Central se vieron afectados por las últimas lluvias. 168 familias se han visto perjudicadas por el desbordamiento del río Naranjito. Se reportó también que el río Milagro desbordó y que esto causó perjuicios en 381 hectáreas. Bueno, debido a todo esto, se activó el COE cantonal luego de la declaratoria también de emergencia en esta urbe. Nos han reportado también que existen también o existían calles inundadas en las ciudadelas William Reyes, Ciudadela del Maestro en la 13 de abril, entre otras. El municipio por su lado, por su parte, pues, levantó un albergue en el colegio 17 de septiembre y ha llevado durante estos días raciones de alimentos y brigadas médicas en los sectores afectados. Acá en la calle, en Loya y Faro, continúa la acumulación de agua lluvia. Y no solamente en esta calle, hay otras avenidas también, otras arterias de acá de Milagro, donde continúa el agua. Ojo, a pesar de que no ha llovido en las últimas horas. Es el reporte a esta hora de la mañana. Vamos a tratar de avanzar hasta las parroquias y recintos aledaños, periféricos, de acá de Milagro, donde nos informan que las afectaciones son mayores y que ya el agua permanece varios días acumulada y que ya incluso empieza a emanar malos olores. Es el reporte. Me despido más adelante con ustedes. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Hallan los cadáveres de las dos niñas desaparecidas desde el pasado 29 de octubre y cuya madre fue asesinada en Carchi. El hallazgo ocurrió en la comunidad María Magdalena, perteneciente al cantón Tulcán. La angustia y el dolor de no saber cómo ni dónde estaba Ambriana y Antonella Campos, de 3 y 10 años, terminó para su familia de manera trágica. Después de tres meses y medio de buscarla sin cesar, la noche del pasado lunes, el propietario de este terreno, ubicado en la comunidad fronteriza de María Magdalena, alertó a la policía, pues en uno de los pozos había un bulto con algo extraño. Personal del cuerpo de bomberos y policía realizaron tareas de extracción. Se trataba del cuerpo de la pequeña niña de 3 años. La profundidad del pozo es demasiado grande, por lo que tuvimos que utilizar un tripo de poleas, cuerdas y unos pescantes para poder extraerla desde el lugar. Unos 15 metros aproximadamente, por lo cual estaba dificultoso poderlo extraer el cuerpo hacia la superficie. La búsqueda continúa este martes. El objetivo es encontrar el cuerpo de Antonella, la hermana mayor, quien después de cuatro horas fue localizada a 300 metros de donde se encontró el primer cadáver, también envuelta en un saco de yute y sumergida en el fondo del pozo. Es demasiado tiempo y que se ha mantenido en el agua, ya tenía estado de descomposición. Jonathan Daniel Goyes Narváez es el principal sospechoso de la muerte de Vanessa Villarreal, madre de las pequeñas, que fueron localizadas sin vida después de tres meses. Durante la recuperación de los cuerpos, Fiscalía dio paso a que figure en la lista de los más buscados por violencia de género bajo difusión roja. El presunto responsable ya tiene difusión roja de Interpol, también ya está ubicado en el cuarto de los más buscados por violencia de género a nivel del país. Familiares consternados porque guardaban la esperanza de encontrarlas con vida, solicitan se busque a quien cegó la vida de los dos angelitos que ahora ya descansan en paz junto a su madre. Es indignante que de pronto estén las personas, algunas personas vieron, no saben, y no los ayuden con dos pequeñas que en esta vida nadie dice, ellas vinieron a hacer daño a nadie. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Seis de la mañana con 40 minutos. No hay palabras para poder exteriorizar nuestro dolor, porque antes que comunicadoras también somos madres de familia. Qué terrible el cruel y cobarde asesinato de una madre y también de sus dos hijas. Jonathan, así se llama el presunto sospechoso, quien ha trascendido, tuvo una relación sentimental con la madre, también asesinada. No habrá lugar de la tierra de donde puedas esconderte de los ojos de Dios, porque probablemente puedas seguir huyendo de la justicia aquí en la tierra, pero de la justicia divina, te aseguro que no podrás salvarte. Qué lástima y qué terrible hecho que hoy lamentamos profundamente, mi querida Alison. Brianna Génesis, de 3 y 10 años de edad. Desaparecidas. Este hombre que probablemente sea el responsable, no lo puedo decir yo, lo tendrán que decir las autoridades cuando lo capturen, porque anda prófugo. Me hace recordar muchas otras historias dolorosas de otras criaturas y de otras mujeres que también han muerto en manos de sujetos enfermos, de gente mala que está prófuga. Ahí pueden ver ustedes a los más buscados. Uno de ellos también por una situación similar a su esposa que la mató. Hechos como este rechazamos, no queremos más impunidad, queremos justicia. Aunque esta gente vaya a prisión, no van a devolver la vida de Génesis, no va a devolver la vida de Brianna, su madre ya está muerta. Y realmente es doloroso, porque como madre me pongo en los zapatos. Yo sé que usted es madre, padre de familia, y que usted lo siente, porque uno sabe que a uno le cuestan, los hijos a uno le duelen desde que los trae al mundo. Para que vengan así por arte de magia, por celo, por cualquier situación que es menor en comparación a la pérdida de la vida de estas criaturas, que no se repitan estas historias, y a madres de familia que están vivas y que están en situaciones difíciles, por favor, atentas. Cuando se es madre, el ser mujer pasa a segundo plano. No le demos a nadie el chance, la confianza, de que intime peor con nuestros hijos. No sabemos de que estén disfrazados estos depredadores, que a veces terminan acabando con la vida de nuestros hijos y con la vida de uno mismo. Por favor, pon un stop y aprende a tomar mejores decisiones. A ti, mujer, que llevamos la mayor responsabilidad. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Tenemos que irnos a un corte comercial luego de hablar de esta trágica y dolorosa noticia. Ya regresamos con más El Despertar, Luisa. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. En este miércoles, mitad de semana, semana corta de labores. San Valentín, señores, el municipio de Guayaquil va a aumentar la protección para ti, para mí, para todos, para vosotros y para ellos. Los comerciantes y clientes que hoy acudan al mercado de las flores. Zay, Daleti, Castillo. Hoy, 14 de febrero. Esto va a través de la colaboración de miembros de la empresa Segura EP, agentes metropolitanos y uniformados de la Policía Nacional para precautelar a todos los clientes, es decir, para cuidarnos. Recuerda que este lugar está ubicado en la avenida Machala, entre Vicente Piedraíta y Julián Coronel. Ahí por el cementerio general es esto, ¿verdad? Usted cruza la calle, ahí está el mercado de las flores. A hartos comerciantes va y compra unas flores lindas, bonitas, y luego se compra unas frutillas. Bueno, tiempo, me dijeron, tiempo de juego. 6 con 50. Tenemos más información. Ok, ok, amor. Por ahí me dicen de John Sebastián el secreto de amor. Están pidiendo escándalos de Javier Solis. Ya se pasan. Hablo en serio, pues. Bueno, este carnaval, miren, este carnaval. Vámonos con San Valentín, que ya el carnaval pasó así como loca. Vámonos con los mensajitos a través de nuestro WhatsApp. Son algunos, mi estimado. 096-958-5650. Déjenme ver a estos guapos. Feliz día del amor y la amistad para mi esposo, Javier Cabezas, y mis hijos. Ellos son mis amores. Siempre juntos con la bendición del Todopoderoso es el señor. 6 con 51. Buen día al mejor canal del Ecuador. ¡Yes! En este día especial quiero agradecer a Dios por darme los hijos más maravillosos del mundo. Feliz día a mi hijo. Estoy aquí, pero imagínate, Javier, hijo, acá lo tengo, acá lo tengo. A mi hijo, ingeniero, por favor, con respetito, ingeniero Rogelio Lituma y mi princesa Jesselyn Lituma y a mi esposo, Juan Lituma, de parte de Yesenia, juez de este Quevedo City, que hoy sea para todas las familias un día muy especial y lleno de mucho, mucho amor, decía Walter Mercado, ¿verdad? Buenos días, RTS. Les deseo un felicidad a todo el equipo de noticias. Gracias, mi amor. Lo propio para ustedes. Y a mi esposo, Piero, y no es hincapié, sino Piero Concha, Pila y Mosca, que muchas gracias por su fin y su amor, por estos 12 años junto a él, que lo amo con todo mi corazón. Son 12 años que están... Tenemos otro mensaje. Hola, Alison, buenos días. Quiero enviarle un saludo al amor de mi vida, la licenciada María Paredes Obando, que es fiel oyente a tu programa, televidente también, ñaño lindo. Y todos los días se alista escuchándote y se va feliz con su himno que cada mañana usted le pone. Es el que dice, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Eso, es que así tenemos que madrugar todos. Ella es mi mundo. Y hoy en este día especial quiero decirle que la amo. Un mundo enterito, enterito, enterito. O sea, no es la mitad, lo ama todo el mundo. Perfecto. Felicidades a la licenciada. Buen día. Feliz San Valentín para ustedes, que cada día nos mantienen bien informados. Y un especial saludo y abrazo a mi esposo Miguel Reyes y para mi hija Brianna Reyes. Saludos, Miguel Lucho, de parte de tu esposa. Fíjense, qué linda foto. Qué linda foto. Un feliz día a toda mi familia. Ustedes también, a mis amigos, mis panas, los chuntas, los brothers, a todos. Feliz día de San Valentín. Qué bacán que es la familia. Qué bacán que es decir, yo tengo una familia. Yo tengo una familia que me ama. Me ama. Seis con cincuenta y tres. Buenos días, RTS. Feliz día de San Valentín. Espero que tengan un buen día. Y me mandan el sol, porque estamos de fondo con el sol de México, Luis Miguel. Ok, seis con cincuenta y tres. Con esto nos vamos en Cortijo Bustamante a la pausa. Ya regresamos con más el Día del Amor y la Amistad. De Noticias de la Mañana me he robado un corazón. Ya mismo lo devuelvo. Eres mi persona favorita. ¡Uh! ¡Vámonos al corte! Son doce rosas que te gritan fuerte. Y cada una significa ¡Uh! El amor incondicional es amar a ese hijo o hija simplemente porque existe. Es la entrega generosa de tu tiempo, de tu espacio, de tus recursos, de tu vida misma, sin esperar nada a cambio. Es decir, es amar a tu hijo de tal manera que solo deseas su bienestar y su felicidad. Francisco Cornejo, autor literario. ¡Feliz Día del Amor y de la Amistad! Sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. San Pablo, ¡Feliz Día del Amor y de la Amistad! Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que... Mi querida Alison, quiero aprovechar rápidamente para enviar un saludo muy especial a Silvia García y a todo el equipo humano maravilloso del Distrito de Educación. Son personas maravillosas para ustedes. Gracias por su fiel sintonía, porque son trabajadoras excelentes y siempre están para servir al público. Y por supuesto, que tengan un lindo Día del Amor y la Amistad. Y de manera muy especial para ti, mi querida Alison. Luisa, tengo que decir algo. Con el respeto que usted se merece, esto es a lo Barcelona, la mitad más uno del Ecuador. Decide informarse a través del despertar de la noticia. Estás en casa, mamacita linda, papacito lindo. Gracias por tu fiel sintonía. Eres mi persona favorita. Y no hay nadie en el mundo mundial a quien yo quiero informar, que es estar contigo 5 y 45 de la mañana cada día. Con esto le pongo a punto final. Con Luisa, al despertar, que tengas un día de San Valentín maravilloso. Comparte, así si un pancito con una agüita de vieja, un pancito con mortadela. Pero siempre desde el corazón. Que pasen muy linda en el trabajo, donde les toca hacer prácticas, en los estudios. Y ya me está diciendo la productora, Alison. Chico, me voy. Un beso, feliz día de San Valentín para todos. Mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona...